¡Suscríbete! Comiendo otra noche dos pepas Me sigo exaltando las red lights Viviendo escapando de blue lights Perdido buscando sus piernas Drogado olvidando esta mierda A oscuras palpándote a tientas Me tientas pero ya es de día Y si vuelvo de tarde me corto las bebidas Y salgo es con miedo de verla Me parto otro coño con medias Pero entra la luz en mi cuarto y no es ella Y me vuelve el infarto, no hay tregua Ginebra del palo sin mezcla Cubatas, calientes y hierba Mañanas comiéndome el techo Cristal por la tocha y pa dentro que duela Porque no hay más dolor que no querer verte No tengo el valor para no quererte Y si salgo a la noche a buscar la muerte Y si vuelvo vivo es por mala suerte Si no me mato lo hago por mi gente Que aunque yo no quiera sé que ellos me quieren Sigo aquí aguantando hasta que reviente Mancharé de sangre tu conciencia inerte Por no cesarte tu canción apesta Porque tú no sientes me hago en la tristeza Podría olvidarte pero perdí el rumbo Y pa' comerme el mundo él sale hasta pereza Porque santo reza, su coño es la meca Muero arrodillado, no eres la realeza Las perras de barrio que se creen princesa Mis chicos soñando con salir de Jelta Estamos trastornados soñando con el dorado Queremos seguir brillando Chicos colocados dando palos pa' lograrlo Queremos salir volando Somos como hermanos compartimos malos tragos Eso crea el mayor lazo Hasta que muramos o salgamos ya de Jelta Y no vamos a quebrarnos Estudamos 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 Gracias por ver el video.